Muy buenas, quisiera invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen en este fin de semana a la primera presentación en el Estadio Nacional del evento Monster Jam. Mañana viernes tenemos un evento a las 8 de la noche, el domingo tenemos uno a mediodía y el otro a las 5 de la tarde. Los esperamos.